¡Niccolo Polo! Pasamos poco tiempo juntos, lo sé. Pero confío en que este códice responda a las numerosas preguntas que te restan por formular. ¡Altaír! ¡Este regalo es inestimable! ¡Gracias! Bien, ¿a dónde piensas ir ahora? Volveré a Constantinopoli de momento. Crearemos allí un gremio antes de regresar a Venecia. Tu hijo Marco ansiará oír las fabulosas historias de su padre. Es algo joven para esas historias. Algún día pronto, sí. Padre, una vanguardia de mongoles ha logrado pasar. Han invadido la aldea. Niccolo, tu carga y provisiones se aguardan a las puertas de la aldea. Te escoltaremos hasta allí. Gracias. ¡Preparad las catapultas! ¡Esperad mi señal! ¡No os alejéis! Bueno, escolta a los Polo. Oh, este señor ya está bien, ¿eh? A ver, hasta abajo es cierto. Pero... Ah, ok, por acá. Es que vi eso cerrado. Y Colo Polo y Maffeo. ¡No os alejéis! ¡Esto es el dinero de la mano! ¡Woo! Me encanta, ¿eh? Están atacando a la persona escoltada. ¿Dónde? Qué mierda de juego tan mentiroso, ¿eh? ¡Para! Bien, por aquí. ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí! ¡Vámonos por ahí! ¡Vámonos! ¿Es por ahí? No, era por abajo. A ver, Niccolo Polo, lo siento. Y Maffeo Polo. Y yo, en serio, tengo ganas de decir más feo, feo. Vamos. ¡Por aquí! Bien, por aquí. Vamos, vamos. Vamos a Michi. No te alejes. No lo he descansado. Vale. Padre, ¿estás herido? No. Dame un momento. Ah, el fin de una era. Él ya sabe que se acerca la muerte. Cuando era muy joven, fui tan estúpido de pensar que nuestro credo pondría fin a todos estos conflictos. Ojalá hubiera conseguido ser más humilde para pensar que ya había visto suficiente en mi vida. He cumplido mi parte. Por otro lado, no hay mayor gloria que luchar por descubrir la verdad. Vámonos. Un último favor, Niccolo. Llévetelas contigo y protégelas. Escóndelas si fuera necesario. ¿Artefactos? En cierto modo, son llaves. Cada una imbuida con un mensaje. ¿Un mensaje? ¿Para quién? No sé, me temo. Ese mensaje era para mí. ¡Para mí! Tu, 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 tu. Secuencia 7 terminada, chicos. Buenas. Disculpa mis prisas al escribirte, Claudia. Han sucedido muchas cosas y poco o nada bueno. Navego rumbo a Constantinopoli en busca de un tipo cuya traición se me había pasado por alto hasta ahora. El príncipe Ahmed, tío de Suleiman, es el líder de los templarios aquí. Es el cerebro responsable de su expedición a Masiaf. Y no se detendrá ante nada para recuperar las llaves que obran ya todas en poder de los asesinos. Así que, ¿qué me retiene? ¿Por qué no llevo yo mismo las llaves a Masiaf y me olvido de esos necios? Porque he sido descuidado. Porque los templarios saben de la existencia de Sofía y la están buscando. Oh, Claudia, si le pasara algo, no me lo perdonaría jamás. La he arrastrado a una guerra de la que no sabe nada. Y si resulta mal parada, tendré que vivir con esa carga. Palabrita. Ella está bien parada.